Ha-Hatch mejores amigos son Ha-Hatchimals, Ha-Hatchimals Los Hatchimals nacieron, felicitas trajeron Ya llegó la diversión Hatchimals, aventuras en Hatchtopia Hatchimals Fixies, sueño profundo, primera parte ¡Qué prado tan hermoso! Puedo sentir toda su magia alrededor ¿Sí? ¡Bienvenidos a Prado Mágico! ¡Wow! ¡Espera! ¿Seguimos jugando al escondite? ¡Vamos! ¡Detrás de estas hojas! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oye! ¡Soy Piper! ¡Soy Willow! ¡Hola! ¡Soy Gracie! ¡Casi! ¡Es oficialmente el mejor día de todos! ¡Muy bien! ¡Es tanto amor que casi no lo soporta! ¡Uh-huh! ¡Estamos todos juntos! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Esta cuna de pasto es suave! ¡Ja ja! ¡Cuidado Puppet! Podrías quedarte dormida sin darte cuenta ¡Sin darte cuenta! ¡Cuenta! ¡Chicos! ¡Este prado está susurrando! ¡Espera! ¿El pasto habla? ¡Mmm! ¡Quiero que hoy sea un día lleno de aventuras! ¡Lleno de aventuras! ¡Aventuras! ¡Este prado repite todo lo que dices! ¡Es genial! ¡También te da sueño! ¡Van a dormir! ¡Pero si tenemos cuatro increíbles pixies justo enfrente! ¡Míralos! ¡La canción de cuna solo funciona con los Hatchimals! ¡Qué bueno que somos pixies! ¡Miren esas mejillas! ¡Quiero verlos dormir para siempre! ¡Yo también! ¡Dormir para siempre! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ah! El pasto susurró lo que dijimos ¡Este prado hace realidad todo lo que dices! ¡No! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Raisy! ¡Vuelve a hablar pasto! ¡Prado mágico! ¡Queremos que nuestros amigos Hatchimals se despierten! ¡Esfuérzate más! ¡Este pasto no colabora! ¡Pasto del prado mágico! ¡Despierta a los Hatchimals dormidos! ¡Ah! ¡Lo intento! ¡Pero no creo que puede revertir esta magia! ¡Ah!